Bueno, nosotros vamos a hablar ahorita de un tema de esa parte que siempre tenemos para que ustedes resuelvan dudas, aparte es como ese consultorio médico y jurídico para que, mejor dicho, todo eso que necesitemos saber lo sepamos. Sí, señora. Y sabemos que por estos días ha sido muy normal encontrarnos con las expresiones de la gente de ay, tengo un dolor en el codo, tengo un dolor en el hombro, me duelen las articulaciones, tengo dolor en los pies, que uno encuentra dolores en absolutamente todas las partes del cuerpo y uno no entiende por qué no se ha porriado, no siente que haya algo raro, que pueda estar generándole ese dolor. Y creemos que eso tiene mucho que ver con la cuarentena y con la quietud que por estos días estamos teniendo, así que vamos a tener un experto que va a ayudarnos a resolver todas esas dudas y si realmente esos dolores inesperados, tienen que... inesperados, yo por qué inesperados. ¿Por qué es algo inesperado? Pues esos dolores tienen que ver con toda esta quietud de la cuarentena. Sí, señora, pensaría uno que solamente a partir de ese movimiento de golpes... Total. Sebastián Botero Echeverry con Bullita. ¡Bienvenido, Sebastián! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Hola, Juli. Qué bueno. Qué bueno volvernos a ver. Hace tiempo estaba con ganas de estar en el programa y bueno, ya nos conocemos desde hace tiempo, Andrés. Por supuesto, estábamos muy pendientes. Ha sido un amigo de la casa en Telemedellín. Creo que ha salvado muchas columnas, muchas articulaciones con todas sus recomendaciones, porque Sebastián Botero es precisamente especialista, es fisioterapeuta, pero en esos dolores que son crónicos y creo que eso es bastante válido para comentarlo hoy. Sí, porque Sebastián, yo creo que Juliana planteaba algo muy importante. Nosotros, cuando hablamos con un experto como vos, siempre pensamos que debemos conversar si nos golpeamos, si somos atletas, si somos deportistas de alto rendimiento, pero resulta que no, que es que ahora las condiciones de la gran mayoría de las personas han cambiado y sentimos esos dolores, sentimos esas afecciones. Muchas personas han dejado sus terapias, entonces hay mucha tela por cortar. Empecemos por eso, porque así estemos quieticos y en casa, estamos guardando la cuarentena porque empezamos a sentir dolores en parte del cuerpo que no nos imaginábamos. Claro que sí, Andrés. Bueno, primero que todo, un saludo para todos, feliz de estar acá. Y bueno, miren, les cuento varias cosas. Estamos en una situación que nadie se esperaba, mucho menos el cuerpo, una parte física, y estamos cambiando un montón de situaciones, de momentos y rutinas, y nos estamos acomodando a esta parte nueva de quedarnos en casa, el teletrabajo, que para muchas personas no es lo común, no es lo normal. Y ese cambio de rutinas hace que nuestro cuerpo empiece a tener unas descompensaciones, unos desequilibrios, unas sobrecargas, o sea, un trabajo mayor de lo normal, y empiezan a salir todos estos dolores. ¿Qué es lo primero que nos va a llegar? Nos va a llegar un dolor posiblemente de columna, de la zona baja de la espalda, que es lo que más común vemos en la zona lumbar y en la parte siática. ¿Por qué? Por posturas prolongadas. Al estar mucho tiempo en una misma posición, normalmente sentado en una silla, que no es la normal, que no es la más cómoda, la ergonómica, para trabajar o para estar mucho tiempo en la misma postura, entonces esos tejidos, esos nervios, esos músculos, empiezan a comprimirse, a cerrarse, y nos empieza a empezar a doler o a mandarnos algunas sensaciones que no son normales en nuestro cuerpo, como hormigueos, cosquilleos, corrientazos, chuzones, sensación de quemadura, adormecimiento, dolor, sensaciones de frío, de calor, pérdida de fuerza, entonces todas esas cosas van a hacernos, como darnos señales de que algo no está bien, y lo importante es tener esa precaución de escuchar a nuestro cuerpo. Bueno, en ese ejercicio de escuchar al cuerpo, Sebastián, y cuando empezamos con alguno de esos síntomas que mencionas, antes de pronto de tener la oportunidad de visitar un experto por estos días, ¿qué nos recomendabas? ¿Es bueno masajearlo? Lo que siempre hacemos en casa, que son los pañitos de agua tibia con sal de Inglaterra, un rato en frío, otro en calor, ¿debemos tocarlo? ¿Es mejor que no? ¿Debemos de tomar algún medicamento que nos ayude para el dolor? ¿Cómo actuar desde la casa? Bueno, bien importante esa pregunta. Primero que todo, más allá de esperar que llegue el dolor o la molestia o las sensaciones, es tratar de evitarlo, de evitar que llegue. Entonces, en ese caso, primero que todo, pausas activas. Cada 45 minutos máximo, 50, tratar de cambiar de posición. 4 o 5 minutos caminando, moviéndonos en la casa, que los músculos se oxigenen, que la circulación fluya normalmente, hacer algo de estiramiento. Lo que normalmente hacíamos en las empresas o en el trabajo, como pausas activas, lo debemos hacer también en nuestra casa. Segundo, yo sé que es muy difícil tener como la parte ergonómica o una muy buena silla o un buen escritorio o las medidas exactas, pues como de tener el computador a tal altura y todo eso. Pero sí, es difícil tener eso, tan siquiera tratar de que sea la silla más cómoda para poder trabajar y que se acomoden como esos elementos de trabajo. Segundo, tratar de tener una rutina diaria, un poquito de ejercicio, un poquito de estiramiento. Los estiramientos nos van a ayudar mucho a tener la salud de nuestros músculos y nuestros tejidos muchísimo mejor. Entonces, si hago una rutinita de estiramiento en la mañana cuando me despierto, cuando me levanto y en la tarde, antes de acostarme, tarde noche, unos 10, 15 minuticos, estiramiento de espalda, estiramiento de columna, estiramiento de piernas. Eso va a hacer que esa sobrecarga sea mucho menor. Tercero, fortalecimiento. Entonces, también hacer un plancito de fortalecimiento, de ejercicio, de efectividad física para que cuando los músculos estén mucho más fuertes, va a ser menos la probabilidad de que me llegue una inflamación o un dolor de estos. Y si ya llegó y si ya de pronto tengo esas sensaciones, pues la idea primero es no automedicarnos. Eso sí se lo decimos a todos los pacientes. No es bueno automedicarse, no es bueno tomarse cualquier pastilla o cualquier medicamento que esté por ahí en la casa o que un vecino nos recomendó a un familiar. No, eso sí es importante que sea un especialista, un médico que es el que nos recomiende algún medicamento si es necesario. ¿Cómo nos podemos ayudar también con las sensaciones malucas en casa? Como tú dijiste, pañitos de agua tibia con sal de Inglaterra, con sal Epson. Podemos hacer baños de contraste también frío, calor, frío, calor. Siempre tratando de terminar el calor. Si nos vamos a poner frío, ponernos entre 8 o 10 minutos y calor entre 15 y 20 minutos. Siempre con una toallita, con algo que lo envuelva para evitar que haya una quemadura por contacto en nuestra piel. Porque imagínate, uno con un dolor y aparte con una quemadura, pues malucas. Por supuesto. Es evitar eso. Y si ya llega un momento en que realmente hay un dolor ya muy fuerte y no se controla con nada de esto, es importante acudir a un especialista, sea de forma presencial o ahorita de forma virtual. Que también muchos de nosotros estamos trabajando con videoconsultas, videollamadas, asesorando a nuestros pacientes. Entonces, hay que buscar opciones. Si vio, ¿para qué se ofreció? Ya dijo que con videollamada o videoconsulta, ahí tiene televidentes que le van a preguntar por televisión. Si vio, ¿para qué le responda? Mire, pues que aquí hay varias preguntas. Claro que sí. Estamos para ayudar. Muy buenos días, Telemedellín. Mi nombre es Juan Felipe Galeano. Por estos días se está implementando mucho el trabajo en casa. Entonces, desde un nivel más profesional, ¿cuáles serían esas posturas que uno debe adquirir al momento de realizar dicha actividad en el hogar? Puesto que hay muchas personas que no tienen como el escritorio o una silla adecuada para realizar su trabajo. Muchas gracias. Vamos a una papita, sigamos comiendo. Bueno, perfecto. Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si bien es muy difícil, pues, como hablar de una silla, así por televisión adecuada, y cada uno va a tener diferentes tipos de sillas en nuestra casa, lo más importante es que cualquiera que sea la silla, si no es acolchonadita, tratar de pronto de poner un cojincito que sea un poco cómodo para amortiguar un poco la zona de la cadera y de la espalda, ¿cierto? Segundo, que la columna, que la cadera esté siempre al fondo de la silla y que genere un ángulo de 90 grados con respecto de las piernas, con el tronco. Tratar de que la espalda y el tronco y la columna estén lo más derecho que se pueda y que la cabeza y el cuello estén lo más derecho que se pueda con respecto al computador, en la pantalla del computador, que no estén mirando mucho hacia abajo ni tampoco mucho hacia arriba en inclinación, que estén lo más derecho que se pueda. Listo, Sebastián, muy buena recomendación y a esta hora tenemos otra pregunta a nuestros televidentes. Aló, bienvenido a Telemedellín. Hola, Telemedellín, yo quisiera saber cómo podríamos realizar las fisioterapias en casa sin tener que salir y cómo podríamos combatir esos dolores que se están despertando a raíz de esta cuarentena. Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. Fisioterapia en casa, hay dos cosas. Una, si de pronto la persona o el paciente ya venía con un proceso de fisioterapia, le tocó interrumpirlo por todo este tema de cuarentena y de aislamiento y no pudo volver a la parte física a su centro de rehabilitación, eso. Lo importante es que seguir con el proceso que venía hasta que tocó el aislamiento. Entonces, seguir con los ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, descargas de peso, proposición, todo lo que venían haciéndole, obviamente no va a tener pues como la facilidad de equipos ya especializados como corrientes, como ultrasonido, como láser, como todos estos equipos que utilizamos a nivel terapéutico. Pero bien, sí, pero sí se puede hacer toda la parte de ejercicios. Si no venía en un proceso de fisioterapia, entonces lo importante es tratar de contactarse con fisioterapeutas que estamos a disposición para hacer un seguimiento, una evaluación rápida y recomendarle algún tipo de ejercicios para que se vaya haciendo. O, de igual forma, a veces sale muy, uno puede buscar en YouTube o en Google, por ejemplo, ejercicios para dolor en la ciática. Entonces, hay unos ejercicios básicos que no tienen pues demasiado riesgo y que se puede hacer ese seguimiento. Pero mi recomendación siempre es tratar de que un profesional sea el que esté pendiente de nosotros para hacer este tratamiento. Listo, Sebastián, regálenos por favor sus redes sociales para los televidentes que pronto tengan alguna inquietud y se puedan poner en contacto con usted. Claro que sí, con muchísimo gusto. En Instagram y en Facebook nos encuentran como FisioLaserColombia, arroba FisioLaserColombia. La página web es www.fisioLaser.com y mi celular es el 321-701-0487. Me pueden escribir por WhatsApp, hacer preguntas y con muchísimo gusto estoy para ayudarnos. Listo, Sebastián Botero, fisioterapeuta. Muchas gracias por resolvernos esas dudas y vamos a estar entonces muy conectados porque que han empezado, Dolores, han empezado. Dolores, y le vamos a recordar línea telefónica, 268. Un abrazo, un abrazo, Sebastián. Le contamos que por aquí bienvenido siempre a la casa de Telemedellín. Chao, feliz tarde. Muchas gracias, un saludo para todos. Feliz tarde.